¿Por qué será que a algunas personas les encanta ir a la milonga para encontrarse con gente del ambiente y cuando llegan actúan como si estuvieran solos? Quiero decir, ¿por qué no cuesta tanto entender algunas normas básicas de comportamiento? ¿Será que esas personas vinieron con el gen de que me importan los demás? Por no decirlo de otra manera, en este video te voy a pedir que no hagas esto en la milonga y te lo voy a mostrar con 5 cosas que debes evitar. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Benzegui Zabá y hoy te quiero pedir que cuides algunas normas de comportamiento cuando vayas a la milonga. No me refiero a esas normas que tienen que ver con la educación propiamente dicha, como gritarle a un mozo, ¡eh cachito, tráeme otro vino! O decirle al hombre que entra con su pareja, ¡eh Carlitos, todos los días con una mina distinta! No, me refiero a determinados comportamientos que debemos tener en cuenta desde que entramos a la milonga. La verdad es que todos cometimos errores o cometemos errores en los salones de baile alguna vez. Sobre todo cuando somos principiantes o llegamos a otro país. No conocemos las normas ni cómo debemos proceder. En ese sentido, si recordás algún error, déjamelo en los comentarios y suscríbete ya a este canal, así nos vamos ayudando entre todos. Yo recuerdo, por ejemplo, haber estado con amigos compartiendo en una milonga mientras una pareja de maestros daba una clase de tango. Era una de esas clases pre-milonga con al menos 30 alumnas y 30 alumnos. No puedo recordar el movimiento que enseñaba, pero recuerdo que me levanté de la mesa y entré a la clase. Debo haber estado por lo menos una hora probando, no sé, una sacada, un giro, algún movimiento que me parecía valioso, hasta que la clase terminó y volví a la mesa con mis amigos. Recién al día siguiente se me ocurrió pensar, ¿la clase estaba incluida con la entrada o debí haberle pagado a los maestros y no les pagué? Me sentí tan mal que a la semana volví al salón de baile, consulté con ellos y me enteré que esos jóvenes pagaban por el espacio que ofrecía la milonga. Así que reparé mi error y durante casi un año asistí a sus clases. Fue parte de mi aprendizaje, por eso, como pude ver mi error, quiero mostrarte 5 cosas que debes evitar cuando vayas a la milonga. Sobre todo en Buenos Aires. Tal vez de este modo tu aprendizaje sea más efectivo que el mío. Empecemos. Caso número 1. No ocupes cualquier mesa. Generalmente, cuando entramos al salón de baile, ¿con qué nos encontramos? Mesas, sillas, una pista, música y una barra de bar. Y a veces una clase premilonga. A veces una clase premilonga o parejas abrazadas que ya están disfrutando del taco. Pero si vos recién comenzás a frecuentar el ambiente, es posible que puedas disponer del salón como si fuera tuyo. Entonces, ¿qué haces? Entonces, elegís una mesa. Esa mesa que está vacía al borde de la pista y te sentás. Y mientras te cambias los zapatos, esperás que pase la moza o el mozo para pedirle algo que tomar. Por ahí pensás que hasta tuviste suerte porque el salón estaba repleto de gente, todas las mesas parecían ocupadas y justo encontraste esa que estaba vacía y parecía destinada para vos. Así que dejas tus cosas bajo la mesa y te vas a bailar. Pero cuando terminaste la tanda y volvés a tu mesa, ahí es cuando comienza la pesadilla. Porque de pronto encontraste sentados en tu mesa a un grupo de viejos mirongueros en plena conversación, con la champañera fría y la copa en mano. Y en tu corazón sentís un shock como si te hubieran aplicado un defibrilador. Pero vas y les decís con total inocencia, disculpen, yo estaba sentado aquí, esta es mi mesa. Tras lo cual, si no se te rieron en la cara, te explicarían con tranquilidad de que esa es su mesa. Sí, pero yo apagué la entrada y cuando vine la mesa estaba vacía. A esta altura, si al grupo no le dio un infarto de tanto reírse, es posible que te expliquen que esa mesa la tenían reservada y que la estaban ocupando desde hacía 20 años cuando se inauguró la milonga. Te aclaran que no tienen nada contra vos, que no hay nada personal y que en todo caso es un problema de la organización. Y ahí es cuando de repente, como decimos en Buenos Aires, te cae la ficha. Es decir, entendiste que alguien organizaba la milonga y era esa persona a la que tenías que consultar. Así que si entras a un salón de baile, a una milonga, busca a la persona que organice y no ocupes cualquier mesa. Seguramente en algún momento, vos también tendrás una champañera fría para disfrutar con amigos mirando la pista. Caso número 2. No dejes la silla en cualquier lado. A veces existe una línea muy delgada entre conocer los códigos de la milonga, la buena educación y ser consciente de que hay gente alrededor. A veces ocurre que encontraste tu mesa, tu silla, te sentás, te pones cómodo y desde allí mirás la cara amiga para cabecear o recibir el cabeceo. Hasta ahí, todo bien. Escuchás la música, dejás que avance en algunos compases hasta que por fin hiciste contacto visual con esa persona con la que querías bailar. Entonces, si sos líder, te levantás y si sos follower o mujer, te levantás una vez que confirmaste que el líder te cabeceó. Pero ahí comienza el problema. Si a quien fuere la desesperación por bailar con esa persona, te hizo olvidar la silla. ¿Y qué haces? La dejas en cualquier lado, obstruyendo el camino de la gente que está detrás de vos y quiere entrar a la pista. Y por supuesto, la gente que está detrás va moviendo tu silla ya con un humor molesto por tu desatención al entorno. En el mejor de los casos, no te van a decir nada. Te van a correr la silla y van a seguir adelante. Pero a medida que esta actitud se repite, el humor va cambiando de color. Empiezan por un... Disculpame, la próxima vez acercá la silla a tu mesa. Luego, cuando ven que repetís la acción, te encaran. ¿Tenés algún problema que dejas la silla en cualquier parte? Y finalmente terminan con un... ¿Qué problema tenés en la cabeza que nos trabas a todos la pista, infeliz? Pero por suerte, rara vez puede ocurrir esta situación. Porque nada es más valioso que mantener el buen humor en la miloca. Así que si aceptás una sugerencia, no dejes nunca, nunca la silla en cualquier parte. Arrimarla a la mesa es una muestra de educación. Pero además comprende que todos tienen los mismos deseos de bailar que vos. Y con este simple ajuste, ayudás a que la convivencia sea más feliz. Caso número 3 No invadas la pista A menudo escuchamos, la pista es sagrada. Y hay algo de verdad en eso. Lo mismo que la pelota, la pista no se mancha. Si bien toda la milonga es un espacio de placer, la pista es el lugar donde ese placer se proyecta o se expresa más profundamente. No hay mejor pista que aquella que compartimos con otras parejas en la que se pueda circular y sentir que podemos deslizarnos, abrazados y sin preocupaciones. Pero, ¿cuándo se mancha la pista? La respuesta daría para otro video. Pero en este caso, te diría que la manchas cuando la invadís. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando corriste la mesa pasando al borde de la pista. Cuando desepacás tu bolsa de zapatos o lo que fuera y la ubicás pasando al borde de la pista. Cuando te sentás cruzado o cruzada de piernas y moves tus pies pasando el borde de la pista. Todavía recuerdo algunas personas que solían sentarse de cara a la pista moviendo sus pies en forma pendular mientras los bailarines se debatían entre patear esos zapatos o sortear la dificultad. Digo yo, ¿a vos te gusta sentirte incómodo o incómoda al bailar? ¿Por qué hacen eso? ¿Para molestar al entorno? No, o porque les importa muy poco si las personas tropiezan. Esto último también es molestar al entorno, ¿no? Ahora, si lo que quieres es que la gente se detenga en tu mesa para saludarte o admire tu bolsa de zapatos o ver tus zapatos te aseguro que hay métodos mejores. Así que por favor, cuida las formas no invadas la pista con esos objetos o con tus pies. Estoy seguro que podrás ubicar tus objetos y tus pies de mejor manera para no entorpecer ni entorpecerte en el camino del placer. Caso número 4 No entres a la pista si no vas a bailar. Imaginemos esta situación. Son las 11 de la noche y te llama a una amiga para proponerte ir a la milonga. Estás cansado, pero aceptás la propuesta para no dejarla sola. Te vas a buscar el coche y de pronto llegan al salón. Entonces se ubican en una mesa o partito con amigos y cada uno sale a bailar con otras personas. Así transcurre la noche hasta que te das cuenta que son las 3 de la mañana y que ya es hora de ir. Por ahí te diste cuenta que te olvidaste de pasear el perro o dejaste la pizza en el horno. No importa. Por el motivo que sea, tenés que irte. Y allí te planteás este dilema. ¿Me voy a casa ya o antes me despido de mi amiga? Para colmo pensaste mandarte un mensaje de texto y notaste que la batería de tu teléfono se había agotado. La tarta recién comenzó y no estás dispuesto a esperar 15 minutos más. Así que la vas viendo bailar o mejor dicho, la estás viendo disfrutar y por cortesía se te ocurre decirle que te querés ir. Y a medida que la pareja va siguiendo la circulación de la pista vos vas siguiéndola esperando que el tango se detenga para despedirte. Ves como disfruta, sonríe, se siente gratificada hasta que llega el momento de la charla entre tango y tango ella maravillada por el tango de él y él maravillado por el baile de ella. Y vos entras a la pista para interrumpir el diálogo y decir Loli, me voy a casa, ¿hablamos mañana? No, 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 no podés hacer eso. A la pista se entra a bailar no a interrumpir a tu amiga justo cuando está en medio de una conversación en la pista. Si no tenés teléfono y tenés que irte déjale un mensaje con los amigos de la mesa ella seguro que lo entenderá pero si vos pensás que el muchacho podría hacer otra cosa déjamelo en los comentarios. Toma nota o acordás con tu amiga o tu amigo que cada uno se vaya por su cuenta o acuerdan irse juntos pero no interrumpas una pareja en la pista. Caso número 5 Respeta a los artistas A ver, en la milonga hay varios tipos de artistas que muestran su arte durante la noche Están los cantantes, las orquestas, los bailarines profesionales las compañías de danza y los artistas de variété por mencionar algunos. ¿Sabés qué hacen en realidad? Estudian, practican, ensayan, tratan de mejorar y de vivir de lo que aprendieron. Sí, todo bien, pero yo quiero bailar. Muchos de esos artistas también tratan de inspirar a otros bailarines ya sea a través de la música o mostrar movimientos originales. La danza en particular se basa en expresarse con movimientos que enamoren a los demás. Ese deseo de copiarnos y querer cambiarnos es lo que la mantiene viva. Sí, pero yo pagué la entrada de la clota y quiero bailar. Del mismo modo, esa cantante o esa orquesta está allí para transmitirte una emoción. Para que bailes gracias al esfuerzo individual y conjunto de los músicos pero también gracias al esfuerzo que realiza la persona o las personas que están a cargo de la organización. Entonces, si ves una pareja de bailarines que trata de mostrar su arte lo que bien o mal pudieron lograr a través de su práctica ¿Por qué celebrás un cumpleaños en ese momento? ¿Tanto necesitaba llamar la atención? Pero yo quería bailar. Si querías bailar ¿Por qué te paras entonces a cantar el feliz cumpleaños? Esas personas que ves esos artistas, aunque no te lo parezcan son los que están transmitiendo la cultura ya sea en Buenos Aires o fuera de Buenos Aires. Esas personas te piden que los respetes como ellos sienten respeto por el público. ¿Cuánto toman de tu tiempo? ¿15 minutos? ¿Una tanda? Yo sé que podés estar desesperado por bailar pero convencamos que no estás bailando todas las tantas como un robot. Eso sería de mal bailarín porque no distinguís las orquestas ni las emociones que transmiten las orquestas. Y lo mismo ponerte a hablar en voz alta como si estuvieras en una cancha de fútbol cuando alguien canta o los músicos comienzan con un solo de violín. Tal vez no lo sepas pero lo que todos pensamos es que sos una persona desubicada que no entiende el valor de lo que tiene enfrente. Así que si me permitís no hagas eso ni en la milonga ni en un teatro ni en ningún lugar. Es doloroso para el artista pero más doloroso aún te va a hacer cuando tomes conciencia de lo que le haces a tu cultura creyéndote inteligente. Ahora si este informe te pareció inteligente suscribite ya a este canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando subiremos el próximo video. También compartilo con tus amigos y compañeros. De algún modo yo me arrepentí en su momento de haber cometido errores y tuve la oportunidad de corregirlo. Ahora vos quizás puedas ver los tuyos y tengas tu propia oportunidad. Te aseguro que te hace sentir mejor. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.